Blastocystis hominis Es un protista pleomórfico anaerobio que puede infectar el tracto gastrointestinal causando una infección denominada blastocistosis. Este parásito es de patogenicidad discutida, pues se ha observado que afecta principalmente a pacientes inmunodeficientes. Anteriormente se clasificaba este organismo como una levadura, pero con la investigación científica se ha demostrado que es un protista intracelular, aunque aún están siendo discutidas su taxonomía entre los apicomplexas o los opalinata. Presenta 6 estadios clínicos que presentaremos a continuación. Morfología, fase de quiste. Es la forma más pequeña, mide entre 3 a 10 micrómetros de diámetro. Es circular, con una pared gruesa multimembranosa, un citoplasma condensado en el centro, con muchas vacuolas pequeñas y con 1 a 4 núcleos. Fase de vacuola. Es de forma esférica, puede tener un tamaño de 10 hasta 200 micrómetros. Se denomina así porque posee una gran vacuola central y esta a su vez está rodeada de una pequeña porción de citoplasma, donde se pueden observar de 1 a 6 núcleos. Esta es la fase que más se observa en las muestras del paciente. Fase granular. Es igual a la fase vacuolar, pues es esférica, mide entre 10 a 60 micrómetros. También posee una gran vacuola central y además gránulos dentro de la vacuola y en el citoplasma, que pueden ser de 3 tipos, metabólicos, lipídicos y reproductivos. Fase multivacuolar. Son más pequeñas que la forma vacuolar y que la granular. Mide entre 8 a 10 micrómetros. Contiene de 1 a 2 núcleos. Tiene varias vacuolas y están conectadas entre sí. Esta es la fase entre la vacuolar y el quiste. Fase vacuolar. Mide alrededor de 5 micrómetros de diámetro. No contiene vacuola central. Contiene de 1 a 2 núcleos. Presenta mitocondrias e inclusiones que están en el interior del citoplasma. Fase ameboide. Mide alrededor de 10 micrómetros. Tiene un contorno irregular. Se mueve por medio de pseudópodos. Contiene de 1 a 2 núcleos. Esta forma ha sido reportada en pocos casos, principalmente solo en cultivos. Epidemiología. Es de distribución mundial. Se asocia principalmente a zonas tropicales y lugares con poco saneamiento, pues su infección se da por la ruta fecal oral de alimentos contaminados con heces. Su incidencia se calcula que es alrededor del 10% de la población en países desarrollados. La incidencia también está relacionada por los reservorios que Blastocistis puede infectar, como ratas, cerdos, aves de corral y vacas principalmente. ¡¿Quién es ese Pokémon?! ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Ciclo de vida Comienza cuando una persona ingiere alimentos o agua contaminada con los quistes de Blastocistis, los cuales llegan a estómago y el pH ácido ablanda la pared del quiste. Después llegan a intestino, donde ocurre el desenquistamiento, que da lugar a la fase abacuolar. El proceso de maduración continúa para dar lugar a la fase abacuolar. En fase abacuolar aumenta su tamaño y sigue almacenando nutrientes. En este momento puede dar lugar a la forma ameboide o a la forma multivacuolar. La forma multivacuolar da lugar a la fase granular y después da lugar a un quiste de pared delgada, el cual está relacionado con un proceso de autoinfección. La forma ameboide se multiplica por visión binaria y después, por un proceso denominado esquizogánea, da lugar a los quistes de pared gruesa, los cuales son expulsados en las heces y el ciclo se completa cuando alguien vuelve a ingerir estos quistes. Patogenia Blastocitis hominis habita el ileón y colon, infectando las células epiteliales del intestino. Para ello produce una cisteína proteasa, la cual es una enzima encargada de degradar proteínas de la membrana celular. También libera citocinas y quimiocinas que evaden la respuesta inmune. Por parte del huésped hay producción de la inmunoglobulina A, la cual puede contrarrestar al parásito, pero Blastocitis ha logrado un mecanismo de evasión que consiste en la síntesis de la enzima inmunoglobulina ASA, que es capaz de la destrucción de la inmunoglobulina A. También Blastocitis puede causar un reordenamiento de los microfilamentos de la F-actina en las células y causar que éstas se unan y causan problemas intestinales de absorción de nutrientes. Manifestaciones Clínicas La sintomatología más frecuente es la asociada con el daño celular en el tubo intestinal y el grado de la enfermedad puede depender según el número de parásitos, el estado general del paciente y si presenta otras enfermedades asociadas con la inmunosupresión. Generalmente se reporta malestar abdominal, flatulencias, cólicos, vómitos, mareos y diarrea. En casos más graves se puede presentar calambres abdominales, pérdida de peso, colitis, síndrome diarreico que puede llevar a la deshidratación, mala absorción de nutrientes y deterioro general del estado del paciente. Las lesiones intestinales pueden desencadenar la presencia de glóbulos rojos en heces y sangrado rectal. La evolución de la enfermedad puede tener etapas donde hay sintomatología y después desaparece por semanas o meses y volver a tener periodos con síntomas. Diagnóstico El análisis de elección suele ser la observación en fresco de la fase vacuolar en heces. Para tener un mejor contraste de la imagen se ocupan menciones como la tricrómica, la dematoxilina férrica o luvol. Otros estudios referidos para la detección de blastocystis son la prueba ELISA o la PCR para mayor seguridad en la identificación del parásito. Tratamiento En casos leves, la infección no requiere tratamiento y el paciente suele sanar alrededor de 3 a 5 días. Sin embargo, en casos agudos o más graves, se suele utilizar medicamentos como el metronidazol, el trimetropin sulfametoxazol y la nitoxosonida, los cuales han dado buenos resultados contra la infección. Prevención Esta enfermedad es una parasitosis causada por la ingesta de los quistes en alimentos contaminados con materia fecal, por lo cual las medidas de prevención van dirigidas para evitar la diseminación y el control del desecho de las heces. Algunas medidas que podemos tomar son tener un correcto lavado de manos antes y después de ir al baño, el manejo higiénico de los alimentos. Desparasitar a las mascotas y animales de corral que podrían ser reservorios y tener un correcto desecho de las heces. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like.